Hola, en el nuevo video de hoy estaremos viendo los autos más rápidos de cada marca Así que vamos a empezar rápidamente con el Acura NSX que puede llegar a 191 millas por hora Luego pasamos a Alfa Romeo donde tienen el Giulia que puede llegar a 307 kilómetros por hora En Aston Martin el año que viene se va a empezar a vender el Valkyria que puede llegar a 250 millas por hora Pero por ahora entonces el más rápido es el DBS Superleyera que puede llegar a 339 kilómetros por hora Por parte de Audi tienen el R8 V10 Plus que puede llegar a 329 kilómetros por hora En Bentley tienen el Continental GT Speed que puede llegar a 333 kilómetros por hora Por parte de BMW tienen el M8 y el M5 ambos pueden llegar a 189 millas Pero como son los que más rápidos aceleran son los dos más rápidos Pueden acelerar de 0 a 100 en alrededor de 3 segundos Por parte de Bollinger tenemos dos autos eléctricos una Pickup y un SUV pero ambos pueden llegar a poco más de 200 kilómetros por hora Por parte de Bugatti tienen al Chiron Super Sport 300 Plus que ya sabemos que es el único auto que ha podido superar las 300 millas por hora En Buick tenemos la Cross que puede llegar a 145 millas por hora Por parte de Cadillac está el ZD6B que puede llegar a 200 millas por hora En Chevrolet tenemos al Corvette ZR1 que puede llegar a 341 kilómetros por hora Y también el año que viene va a dejar de fabricarse y entrar al C8 que puede llegar a 314 kilómetros por hora Por parte de Chrysler tenemos al 300C V8 No está disponible el SRT pero aún así este modelo está limitado a 130 millas por hora pero puede llegar mucho más En Dodge tenemos al Challenger SRT Hellcat Redeye que puede llegar a 203 millas por hora Y también al Charger Hellcat que puede llegar igualmente a 203 millas por hora En Ferrari tenemos al nuevo SF90 Stradally que puede llegar a 211 millas Pero eso también es para el año que viene Entonces el más rápido en actualidad es el F12 El 812 Superfast que puede llegar a la misma velocidad En Fiat tenemos al Abarth 124 Spyder que puede llegar a poco más de 220 kilómetros por hora En Ford tenemos al GT que puede llegar a 216 millas por hora En GMC tenemos a la nueva Acadia y no es un modelo deportivo pero aún así puede llegar a 130 millas por hora Y también está limitada esa velocidad En Genesis tenemos al G70 que puede llegar a 170 millas por hora En Honda también está disponible el NSX de 190 millas por hora pero no en todos los países Así que en los países donde ese no está disponible el más rápido sería el Civic Type Air que puede llegar a 272 kilómetros por hora En Hyundai tenemos al Veloster N que puede llegar a 155 millas por hora En Kia tenemos al nuevo Stinger que puede llegar a 175 millas por hora En Infiniti tenemos al Q60 Red Sport 400 que puede llegar a 155 millas por hora porque está limitado En Jaguar tenemos al F-Type SBR que puede llegar a 322 kilómetros por hora o 200 millas En Jeep tenemos al Grand Cherokee Trackhawk que es una de las camionetas más rápidas capaz de llegar a 290 kilómetros por hora En Koenigsegg tenemos al JESCO que puede llegar a 278 millas por hora y tiene 1600 caballos de fuerza En Lamborghini tenemos al nuevo Siam que puede llegar supuestamente a más de 350 kilómetros por hora Pero como todavía no se va a vender el más rápido sería el Aventador SVJ que puede llegar a 354 kilómetros por hora En Land Rover tenemos a otro SBR es el Range Rover Sport SBR que puede llegar a 280 kilómetros por hora En Lexus tenemos al RC F que puede llegar a 172 millas por hora En Lincoln tenemos al Continental que puede llegar a 155 millas por hora que tampoco es un modelo deportivo En Lotus tenemos al EBIJA que veremos el año que viene Es totalmente eléctrico y tiene 2000 caballos de fuerza Puede llegar a más de 300 kilómetros por hora Pero como todavía eso no se ha lanzado Tenemos al Lotus de Bora GT que puede llegar a más de 300 Que tiene 416 caballos de fuerza En Maserati tenemos al Gran Turismo que todavía se sigue vendiendo Que también puede superar a 300 kilómetros por hora Y también está el Levante Trofeo que puede llegar a 187 millas por hora En Mazda tenemos al Miata que puede llegar a más de 220 kilómetros por hora O 133 millas En McLaren tenemos al próximo Speedtail que puede llegar a 403 kilómetros por hora Pero tampoco lo hemos visto venderse Entonces el más rápido es el McLaren Senna que puede llegar a 211 millas En Mercedes Benz está el AMG GTR que puede superar también las 200 millas por hora En MINI tenemos al MINI Cooper John Cooper Work 2020 con 155 millas por hora En Mitsubishi tenemos al Eclipse Cross que puede llegar a 120 millas por hora En Nissan tenemos al GTR Nismo 2020 que también puede superar los 320 kilómetros por hora En Pagani tenemos al WIRE ABC que puede llegar a 261 millas por hora En Polestar tenemos al Polestar 1 y al Polestar 2 pueden llegar a 155 millas por hora Porsche tiene al GT2, al 911 GT2 RS con 211 millas por hora Ram tiene a la 1500 que puede llegar a 175 kilómetros por hora porque está limitada Si no pudiera superar fácilmente los 200 Rivian también son camionetas eléctricas y ambas pueden superar los 200 kilómetros por hora Rolls Royce tiene al Wright que puede llegar a 155 millas por hora por su gran peso Brabus o Smart o Smart tiene al 125R Brabus que puede llegar a 109 millas por hora En Subaru tenemos al IMPRESO WRX STI S209 que puede llegar a 160 millas por hora En Tesla tenemos al P100 S P100D que está limitado a 155 millas por hora pero supuestamente Si se le reprograma el software puede superar las 200 millas En Toyota tenemos al nuevo Supra que llega a 265 kilómetros por hora Y en Volkswagen tenemos al Golf GTI y el Golf R en todos los países está disponible Por ejemplo en Estados Unidos solo está disponible el GTI y puede llegar a 154 millas por hora Finalmente tenemos a Volvo que tiene al S60 no es muy deportivo pero aún así puede llegar a 155 millas por hora Si te gustó el video por favor suscríbete voy a empezar a subir videos mucho más seguido Y si te suscribes estarías ayudando muchísimo Y que vamos a empezar a subir todo lo que necesitas saber sobre ciertos modelos Como el Supra, el GTR, el Camaro, ese tipo de audio